La noche soñé contigo Soñé que estabas a mi lado como antes Era un cariño más que amigos Tenía ganas de desnudarte Me desperté alucinando Con ganas de seguir soñando No sé por qué sigo sintiéndome así Juro que te sigo extrañando Y no sé por qué Y si sé que tienes a otro Sigo desvelándome Pensando en nosotros Y aunque no te he visto ya Tengo recuerdos en mi historial Y aunque todo tuvo que acabar No he encontrado cómo superar En el sueño sentí que tenía tus brazos El calor de tu piel en mis manos Yo sé que todo fue un fracaso Pero muerte sé que no fue en vano Nada fue perfecto y lo entiendo Pero todo lo sigo sintiendo No soy el mismo No soy el mismo Desde que no te tengo Ayer te soñé No me preguntes por qué Contigo me tropecé Y me dolió cuando me desperté Tengo pastillas Te sigo esperando Sentado en la misma silla Ahora es complicado Ahora es complicado Pero antes tú eras tan sencilla Me paso barracho Pero mi mente no te olvida Y yo sé Y yo sé Que todo se fue Tengo ganas de buscarte Tener lo que antes tenía Volverla a decir que eres mía Pero sigo soñándote La voz favorita Baby Dynamic Record Contigo me tropecé Solo cuando desperté